La Unidad de Rentas del Valle del Cauca hizo un llamado a las personas que realizan operaciones de compra o venta de bienes inmuebles para que efectúen el pago del impuesto de registro, requisito necesario para continuar los trámites ante la Oficina de Instrumentos Públicos. De acuerdo con la norma, desde el preciso momento en que un ciudadano compra una propiedad de raíz, debe registrarla ante la Oficina de Instrumentos Públicos y pagar la boleta fiscal a la Gobernación. Para poder que tengan la certeza desde el punto de vista de la propiedad legalmente, estas escrituras deben de estar inscritas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Pero para que esta anotación quede en el certificado de tradición, es necesario pagar la boleta fiscal. Por lo tanto, escritura que no se encuentre registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no puede ser determinada como propiedad. Entonces, la razón es sencilla. Si usted no hace el registro de su escritura, realmente desde el punto de vista jurídico, no tiene propiedad. La funcionaria recordó que para la liquidación de la boleta fiscal, el trámite se demora máximo hasta 24 horas. Entonces, la notaría recibe en los procesos de escrituración a los contribuyentes y ellos a través de la plataforma BUR nos solicitan la liquidación. Es importante indicar que en términos normales una escritura, el estudio de una escritura para efectos de la liquidación, no nos demora más de 24 horas. Este es un llamado porque en algunos casos se está atribuyendo la demora de la entrega de las liquidaciones a la unidad de rentas, es decir, a la gobernación. Pero nosotros tenemos un término de 24 horas para responderle a las notarías para efectos de entregar el proceso de liquidación que se hace a través de un recibo virtual que una vez tenga el contribuyente en sus manos lo puede pagar desde el punto de vista virtual también. Para las escrituras públicas expedidas en notarías por fuera del Valle del Cauca o con fecha anterior al 2016, existe otra forma de liquidación y pago. Sí, para efectos de escrituras que tengan una suscripción anterior al año 2016 y para efectos de procesos de escrituración sobre predios del departamento que se estén llevando a cabo en notarías por fuera del departamento, existe el correo electrónico respuesta bur arroba valladelcauca.com.co A través de ese correo se realizan ese tipo de liquidaciones para cuando son notarías por fuera del departamento y para cuando son escrituras públicas anteriores al año 2016. Si el usuario no paga el impuesto de registro, no estará acreditado como dueño y podrá sumar intereses moratorios por el no pago.